Una canción, la más conocida quizás, de Atahualpa Yupanqui, un indio argentino, Los ejes de mi carreta. ¿Por qué no engrasó los ejes? Me llaman abandonado, porque no engrasó los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado, si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin aire que me entretenga, andar y andar los caminos sin aire que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar. Tenía de esto hace tiempo, pero ya no tengo más. Tenía de esto hace tiempo, pero ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.